¡MÚSICA! ¡Hola amigos! ¡Hola gente! ¡Yo soy Recyken! Estamos siguiendo un nuevo capítulo para nuestro canal Estamos en nuestro capítulo de Juegos Retro ¡Volvimos con el Suicoden V! Hace ya una semanita que subimos el último capítulo y vamos a continuar con nuestra aventura en las Tierras de Falena Bueno, como os acordaréis, fuimos a investigar la arena donde se celebraban los juegos sagrados para conseguir, para, digamos, decidir cuál era el marido de lo prometido de la princesa Linsleia. Como sabéis, son unos juegos que preparan, digamos, en Palena para escoger el futuro marido de la reina. Conocimos, bueno, nos enviaron, la reina nos envió a investigar la arena de los juegos, digamos, de los juegos sagrados. Y fuimos a investigarla y nos acompañó Lord Godwin, nos tuvimos atacado, si os acordáis, en el río con estos bichos, que vino Godwin, bueno, nos rescató y todo rollo, y nos presentaron, pues, al padre y al hijo. Fuimos a investigar un poco por, digamos, la arena y conocimos, digamos, al luchador de los barrows, de Euron Barrow, que era Zegai. Bueno, y conocemos también al representante de Godwin, que era Childric. Salimos de ahí y nos, digamos, se nos separaron Giselle y Sialitz. Y ahora nos vamos con Resident, Leon y George. Lo que tenemos que hacer ahora es investigar un poco toda la zona de aquí, Stormfist. Es lo que vamos a hacer, si os acordáis, también hablamos con esta chica que vemos aquí, con el leopardo. Vamos a volver a hacer. Bueno, como sabéis, los RPGs son muy importantes, sobre todo, buenas a primeras, e investigarlo todo. Esto parece una chorrada, pero a veces te puedes olvidar muchas cosas de esta manera. Bueno, vamos a hablar con todos los NPCs, vamos a hablar con todo. De momento aquí aún no tenemos peligro de perder ningún personaje. Por lo tanto, sin miedo, podemos ir hablando con todo el mundo. A ver qué nos dice este. Su Alteza, puede hacer algo por usted. Le ruego que perdone este desorden. Es que vivo aquí solo, yo solo. Ay, pillín. Te apuedes estar tan mal. Bueno. Vamos aquí. Vamos a hablar con este. ¿Sabía que Giselle va a participar en los juegos, Su Alteza? Si yo lo he conocido, lo he conocido. Así no hay intriga que va a ganar. Quiero decir, todos sabemos ya quién va a ganar. Oh, oh, oh. Bueno. Vamos a hablar con esta mujer. Ah, Su Alteza. He oído que estaba dando un paseo por la ciudad. Pues sí, hija. ¿Me ves aquí? Ay, perdonad. Bueno. Vamos a seguir. Así, los RPGs es muy importante ir hablando con todo el mundo, eh. Vale. Vamos a hablar con este. Y es el que está destinado a ganar. Ya le veo como comandante de los caballeros de la reina. Él es el más indicado. Pero es que aquí todo el mundo tiene mucha estima a los Godwin. Esa gente de la parte nueva de la ciudad no suele molestar, pero con motivo de los juegos han venido. Entonces, esto es un lío tremendo. Campesinos corriendo como locos por las calles como si fueran suyas. Aquí en Stormfish, digamos, hay dos barrios. Hay dos barrios de la ciudad a ciudad y otro barrio de las afueras. Y ahí me voy a ver a la gente con menos recursos, digamos. Bien. Bien, aquí había un cofre. Hemos cogido la medicina. Perfecto. Vamos a seguir. Aquí hay un NPC también. Atencia. ¿Sería tan amable de darle esto a la reina? Lord Godwin desea solo lo mejor para la reina. Todo lo que hace, lo hace por todos nosotros. Si os atreve rechazarse la ayuda y consejo de alguien tan benevolente, digamos que eso no traería nada bueno. Vamos a investigar un poquito. Bueno, aquí ahora vendremos. Aquí es un sitio muy importante. Vamos a ver con esta chica. Parece como si los últimos juegos hubieran sido ayer. ¿De verdad han pasado 16 años? Pues sí, hija, sí. El tiempo pasa volando. Bueno, vamos a seguir investigando. Salimos por aquí. Salteza, bienvenido a Stormfish. ¿Qué le parece el lugar? Es una ciudad agradable, ¿verdad? No sabemos tener el placer de recibir amigos de la realeza. Póngase cómodo y dése una vuelta. Perfecto. Vamos a investigar. Aquí, si os acordáis, este es el que intentó también entrar en los juegos sagrados y no le dejaron. Dicen que eran de armes. Cierra el pico. ¿Qué problema tienes? Estoy indignado. ¡Oh! ¡Oh, jovencita! Por favor, cástate conmigo. ¿Eh? Y esto, aquí viene. Nadie te ha preguntado. Quería ganar los juegos sagrados y casarme con Lim. Pero ni siquiera me dejan combatir. Me conformaré contigo, jovencita. Que semanos. Venga, vamos. Uy, este tío es un exceso, ¿eh? ¿Cómo va a lanzar, tío? No entiendo, pero en cualquier caso, la respuesta es no. Oh. Si la respuesta es no. Es no porque no lo entiendes. Significa que si lo entiendes, me dirías que sí. Me llamo Gabaya. Vuelve a que... Vuelve si alguna vez cambias de idea. Te estaré esperando. Mmm... De acuerdo. Nadie se convence de a Elion. Pasado con los dos soldados de Godwin. Turing Nata está ahora en el Stormfish. La familia real, naturalmente. Pero también toda la nobleza. Me honra solteza, pero no puedo conversar mientras estoy de guardia. Ojalá creciese más rápido. Bueno, vamos hablando con todos, ¿eh? El mayor va a ser general y voy a acribillar a los enemigos que se cruzcan en mi camino. ¡Ustia santa! ¡Qué peligro ese niño, eh! Vienen espectrales de muchos sitios, incluso de otros países. Incrementar la seguridad es indispensable. Muy bien. En Stormfish nos preocupamos del orden y la seguridad de los ciudadanos. Estamos orgullosos de ello. Bueno. Vamos por este calijón. Bueno. ¡Ey, Secuencia! Estoy volviendo a la izquierda en el siguiente lado. ¡Suscríbete! ¡Nos siguen! ¡Nos estaban siguiendo, eh! ¡Nos están siguiendo, eh! ¿Qué haces para esto? Gracias, señor. Mi nombre es Xun. ¿Qué es eso? ¿Es que un tatuaje blanco? Sí, señor. Como pueden ver, soy un gladiador. ¡Es desculpe, que estaba siguiendo a ti. Pero... Hay algo que realmente necesito decirle, Prince. No parece que es algo que deberíamos hablar en la calle. Vamos a buscar un lugar más privado. Estaba ahí, ya se veía un personaje raro, diferente de los otros que estaban ahí. Es un gladiador. Este, ya veréis en la historia, este al final se nos unirá. Este es uno de los que podemos reclutar. Bueno, vamos a ver la secuencia. Giselle, lamento haberle llevado tan lejos. Este cuartel me parece relajante, es perfecto para este tipo de conversaciones. Pues hablemos. ¿Le apetece de vivir algo? No te preocupes, no me quedaré mucho. Así que... ¿Por qué participas en los Juegos Sagrados? ¿Qué te propones? No sé cómo tomarme eso. ¿Tiene algún reparo en que su ex prometido quiera casarse con su sobrina? Hombre, no es muy normal. No te hagas el bobo. A nadie le importa un compromiso que se rompió hace 8 años. Tú, tu hombre, Childric, ¿verdad? Seguro que vale dinero que has pagado por él. Pero si tiene que competir con el luchador de Baros, no va a ser exactamente el favorito, ¿verdad? Estás apostando muy alto, Giselle. ¿Yo? ¿Victoria? ¿Derrota? Todo esto es una cuestión de suerte. Nunca se sabe lo que ocurrirá al final. Si no, ¿qué sentido tendrían los juegos? Giselle. Espiro. Tú siempre con esa sonrisa, pero no siempre te has escondido detrás de ella. Has cambiado, ¿sabes? Antes eras un chico agradable e inocente. Bueno, he aprendido que siendo un chico agradable e inocente no se consigue lo que uno quiere. Giselle. ¿Tienes idea de lo mucho que yo idolatraba en aquel entonces? Néstor compromiso era un ardit político, lo sabía, pero me hacía feliz, usted me hacía feliz. Cuando su hermana subió al trono y lo rompió, usted también se sintió decepcionado, o solo fui yo. Lamento lo que te hicimos, de verdad, hasta el día de hoy. A pesar de todo, en cierto modo, creo que mi hermana tomó la decisión correcta. Bueno, supongo que eso nos hubiera dejado una situación extraña en lo que se refiere al trono. Tantas guerras antes de la coronación de nuestra madre fue terrible. Tanto que mi hermana y yo juramos que jamás volvería a ocurrir. ¿Tú no perdiste a tu ma... Lo siento. Está bien. Gracias a ese conflicto falene, los Godwild conseguió grandes apoyos. Mi madre hubiera querido eso. Giselle. Tú no piensas de eso, ¿verdad? Pues claro que sí. Ya veis que... Qué tipo de conversación, ¿eh? Bueno. Tenemos que ir a un lugar apartado al Banco Ronsun. Ah, muy buena saluteza. He oído que vendría a darse una vuelta. ¿Se veía que esta era la capital de Halena? Y aunque ahora la capital es otra, este lugar conserva la prosperidad gracias al esfuerzo de la familia Godwild. Bueno, tómese su tiempo que quede así dando una vuelta como desee. Bueno. Nos caemos un ratito. Esos bárbaros de armes mataron a mi hijo en la guerra de hace ocho años. Su alteza, por favor, dígame. ¿Por qué los reinos no acaban con ellos? Es lo que se merecen. ¿Es tan sencillo, amigo? Los he hecho contra todo un país. Bueno. Vamos a seguir por aquí. Seguro que habrá un cojito más o una cosita más. La gente siempre se exalta en estos grandes acontecimientos. Pero se trata de los juegos sagrados. Un rito sacro. No es momento de que estos directos nos casen problemas. ¿No sería maravilloso que ganase de esa suerteza? Es un hombre increíble. No, 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 no. Bueno, hablamos con este. Y podemos entrar en las estadísticas, pues, de nuestro personaje. A ver. Tenemos 134 pH. No le hagamos para nada. Y aquí tampoco. Nada, nada. Bueno. Cogemos la Mega Medicina. Bien. Por eso siempre digo que se tiene que mirar bien todos los sitios. Porque a veces te puedes dejar objetos. Y te pueden ser muy útiles. Bueno. Tenemos que encontrar un sitio apartado, ¿eh? Aquí hay tu cofre. Vale. Tenemos vendaje. Perfecto. Vamos al sitio más íntimo. Iremos a la posada. Vamos a ver con estos primero. Es que cualquiera puede participar en una campanada. Pero esto también se aplica a los extranjerillos. No es por faltar respeto al Lord Ferry, príncipe. Eh, perdón. Perdón, pero no lo has dicho antes. Ellos se han convertido en un hombre maravilloso. Su madre debe estar sonriendo desde el cielo. ¿Desde el cielo? Desde el cielo, imagínate, ¿eh? ¿Ves decir desde el cielo? Creo que pasaba antes con las traducciones, ¿eh? Que tenían ratas. Bueno. Vamos aquí a la posada. Es un buen sitio para ir a hablar. ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Eh? Están vestidos como... ...Los de la Queen. ...Los de la Queen. ¿Quién me dijo... ¿El príncipe? No lo creo. Oh, no, no lo creo. ¡Ah, no lo creo! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Oh, no! ¡Oh, no! Marina. Es un amor esa chica en el juego. Ya veréis, ya veréis. Es una trama bastante distraída la de esta chica. Bien distraída. Está muy lograda. Está muy logrado. Ya veréis. ¿Qué hemos de la habitación? ¿Tienes alguna disponible? Sí, sí, claro. Por aquí, por favor. Muy enérgica. Una chica muy enérgica. ¿De verdad es cierto? Sí. Usted ha visto donde nos tienen, ¿verdad, príncipe? En ese sótano. Desde anteayer se oíen esas voces en mitad de la noche. Ninguno de nosotros entiende lo que dicen ni tampoco sabemos de dónde provienen. Y esas voces tienen acento de armes, ¿eh? Eso es. Príncipe, ¿qué deberíamos hacer? Eso es lo que nos sacaron la decisión. Tenemos que comprobarlo. Vale, su majestad, y la princesa estará aquí pronto. ¿Y si fueran espinas de armes o asesinos o algo? Pero la pregunta es, ¿por qué se lo cuentas al príncipe? ¿Eh? Bueno, supongo que tendrás un amo. Y en lugar de contarle a él lo de las voces, has corrido un gran peligro para venir hasta aquí. Bueno, eso es, eh... Mire, sabe que su majestad prohibió el trato cruel a los gladiadores, ¿verdad? Gracias por eso, por cierto. Pero los nobles no están contentos con esa medida. Por lo menos mi amo no. Si ocurriera algo con los gladiadores, estoy seguro de que lo usarían como excusa para volver a maltratarnos. Por eso prefería que los nobles no lo descubriesen. Exactamente. Antes de que las cosas cambiaran, a un gladiador más joven que yo le sacaron los ojos, solo por ser muy fuerte. Y a pesar de eso, seguía siendo muy bueno en el ring, así que lo vendieron a un país extranjero. Me enviaron en un barco metido en una caja como ha ganado. Ninguno sabemos dónde está ahora o si está vivo. Eso no le va a volver a ocurrir a ninguno de mis amigos. No investigaremos en secreto. Vamos a ayudar a Xun. Claro que sí, tenemos que apoyar a... Que vivimos una trama oscurita aquí. Muchas gracias, príncipe. Sabría que diría eso, príncipe. Cuando vino abajo y nos vio, le entristeció tanto nuestro estado. Entonces, ¿qué se supone? Entonces supe que nos ayudaría. Qué suerte que nos lo hayas contado. Gracias. Y ahora, ¿cómo vamos a investigar esto exactamente? Es decir, sin llamar la atención de Lord Godwin. Yo lo sé, podemos utilizar el paseo de hizo que he usado para salir. Va directo a la nena. Probablemente el problema es solucionado. Perfecto. Está bien, no dejes que nadie te vea, chico. Pasa inadvertido, volveremos a por ti cuando estemos preparados. Sí, señor. George, ¿qué has querido decir cuando estemos preparados? Nos falta alguien y si la dejamos fuera de eso, esto se va a poner muy de mal humor. Ahora tenemos que buscar esa de la y arix. Ah, vale. Vamos a ver un momento con Shul. Al principio, ¿ya está preparado? Necesitamos un poco más de tiempo. Aún no estamos. Está bien, pretendíamos que irnos antes de que haya en Shevka. Bueno. Bajaremos abajo. Vamos a desentrar aquí y ver si hay algo. No hay nada. Vale, perfecto. Seguimos. Vamos para abajo. Vamos a ver con Marina. Oh, su Alteza. Esa persona con la que estaba antes era un gladiador. ¿Cómo? ¿Es un secreto? Oh, lo entiendo perfectamente. No se lo diré a nadie. Eso te tiene la familia real. Siempre flanqueada por los caballeros de la reina. Yo le protegeré del peligro. Seré su caballero andante. Uy, este está muy mal, ¿eh? Ese está ahí tumbado muy mal. Ay, larga vida a mi pelo. Este anciano todavía tiene una buena caballera. Igual que usted, ¿eh? Su Alteza. Quizá crees que no vale la pena preocuparse ahora, pero cuando llegue la hora será demasiado tarde. Bueno. Esto tiene que ser un fleo con la coronilla. No sé qué hacer. ¡Ja! Bueno. Perfecto. Vamos hoy de la posada, que no hay nada más ahora. Y tenemos que ir a buscar a Sialis. Bueno, perfecto. Bueno, vamos a buscar a Sialis. Y volveremos para aquí. ¡Ahí la tenemos! Y aquí tenemos el mercadillo. Los juegos ahora no se celebran muy de vez en cuando, así que quizá compré un par de recuerdos. Bueno. Hacemos un poquito esta otra escena. Justo tiempo, chicos. No hemos hablado mucho. ¿Qué queréis hacer ahora? Bueno. ¿Ocurre algo? ¿Ponen a Sialis en situación? Ah, eso es un problema. Está bien. Iré con vosotros. Oh, pero... Norgo Wind celebra esta noche un banquete, ¿verdad? Ya, alájate. Ya le he avisado de que no vamos a ir a ninguno. ¿Usted? ¿Qué? Bueno, ha sido un largo viaje. Estamos todos cansados. No tenemos mucha hambre. Claro, no se ve que esto iba a ocurrir, pero... ¿Dónde está nuestro clareador? Bueno, ahora sí que podemos ir a buscar a Shunar y ya estamos todos completados, completo, ¿eh? Vamos a ver... Vamos a ver... Vamos a ver... Bueno... Bueno... Mis personas no pueden venir así que venido solos. Se enfadarán si no les llevo ningún regalo. Ay, amigo... Amigos... ¿Visto? Estos son vendedores... Vamos a ver... Bueno... Vamos a seguir... Me apetece comprarme un montón de cosas, tanto si las necesito como si no. Mira eso, que bonito. Bueno... Vamos a mirar por aquí... Nada... Bueno... Vamos a ver... Guardamos aquí un momento... Vamos a guardar aquí... Porque no sé si... Pero no me acuerdo dónde podemos grabar... Pero bueno... Hemos hecho un trocito... Tenemos unos 20 minutitos de vídeo... Por tanto, era un buen momento para grabar nuestra partida. Bueno... Vamos a hablar con Sun... Aquí no era... Era nada de arriba... Bueno... Ahora sí... Vamos a hablar con Sun... ¿Está preparado, príncipe? Sí, estamos preparados. Perfecto. Así que eres Sinon, ¿verdad? Sí, sí, señora. Encantado, yo soy Xaelitz. Sí, lo sé, es la tía del príncipe, ¿verdad? Lo de tía me suena vieja, con Xaelitz me basta. Oh, no, lo siento, no quise decir. Xaelitz, eres tía, tu hermana tiene hijos, así son las cosas. Oh, deja de recordármelo. ¿Eh? Podemos entrar en el sótano de la arena por aquí. Bueno, ¿qué sabéis? Parece divertido. Esto no es un picnic, sabes que no lo es, ¿verdad? Vale, no importa, vamos. Es un sonido. Bueno. André, realmente nos dejarán un poco a nuestro aire aquí, en este momento. Mira, nos vienen perlas. Guardaremos aquí. Vamos a poner el octavo hueco de memoria y vamos a seguir, ahora sí. Esto es increíble, ¿te gusta de abajo de una ciudad? ¿Dónde el compuín fue aquí en los dragos que construyeron esto? Probablemente no, parece demasiado antiguo. Ha habido rumores sobre la existencia de estos pasajeros secretos bajo tierra. No, 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 no. Pero nunca creí que fuera cierto. No creo que la gente de esta ciudad lo conozca tampoco, este lugar. Yo lo encontré por accidente. Shun, ¿por qué no huiste? ¿Eh? Con una ruta de escape como esta, podrías haber dejado de ser gladiador y huir Si lo hubiera hecho, no quiero ni pensar lo que le hubieran hecho a mi familia ¿Tu familia? Me hice gladiador porque quería ayudarles Somos muy, muy pobres Si me escaparan, seguro que mi maestro se vengaría haciéndole algo horrible a mi familia Incluso si tuviera una vía de escape, no puedo huir Y no solo yo, el resto de los gladiadores está más o menos en una situación parecida a la mía No, lo siento No pasa nada Bueno Lo siento, no quería quejarme Shun Venga, démonos prisa y quedemos con esto antes de que nos descubra que Shun no está No parece que lo hayan descubierto aún, pero no tenemos mucho tiempo Bueno Gracias de nuevo a todos Vale, adelante Vamos a grabar otra vez aquí Vamos a grabar otra vez aquí Vamos a guardar Bueno chicos, vamos a continuar Sabéis que nos han dejado aquí Tenemos que buscar a Shun Nos acompañamos a Shun En busca de lo que ha pasado con los gladiadores Para ver que traman Alto Que raro encontrarme con un visitante aquí debajo de la tierra Este tenemos que tener mucho cuidado Esta escena que habéis visto Este hombre es el que os decía yo Que tenéis que tener mucho cuidado De dejarle hablar lo que quiera Yo por si acaso No pasaría, digamos, el texto Hasta que te salga la marca para pasar el texto Por si acaso Me encantaría poder hacer la extensiva Una cara de hospitalidad Pero dadas las circunstancias Eso no será posible Oh mi Esta noble gente que está frente a mí ¿No son miembros de la familia real Y los caballeros de la reina? Jamás imaginé que los conocería aquí Es un verdadero honor para mí ¿Qué se supone? ¿Quién es usted? Ah, disculpen mis malos modales Me llamo Egbert Aethelbal Y represento a la casa Aethelbal Lords de Stormfist en otro tiempo ¿En otro tiempo? ¿Lords? Así es Su majestad, la reina, nos entregó Stormfist En la época en la que la capital se trasladó a Solfalena Sin embargo Esa escoridora de Godwin Un acto cobarde y diabólico tras otro Engañó a la casa de Aethelbal Se lo llevo todo Imaginéis la cara loco que hace No me diga Este otro de la casa de Godwin Se llevó todo de la casa de Aethelbal Hace más de 100 años Entonces ¿Qué es esto? Eso me pregunto yo Godwin es solo un insecto Una bola de pelo Un caracol Un zombie La justicia del sol debe caer sobre esa escoridolatra ¿Qué le pasa a este tipo? Lo siento Creo que estoy un poco alterado A propósito ¿Qué es lo que hacen personajes tan ilustres como ustedes en este lugar? Realmente Le pido perdón Desde luego Sus asuntos son también los nuestros Por favor Hacénteme más humildes disculpas Sin embargo Si algo del verso sucediera Es muy probable que la casa de Godwin Tenga la culpa Está resentidísimo con la casa de Godwin Todos los desastres que ocurren en este mundo Los acosados de esa escoridolatra de Godwin El reciente aumento de las ratas Las inundaciones periódicas Todas las conspiraciones de Godwin Vayámonos Sí Bueno Este personaje realmente es lo que os decía Tenemos que dejar que hable Aquí no sé si pasa algo Pero por si acaso vale más Hacer Hacer esto Digamos Dejar que hable lo que quiera Y ya está Porque en el gran momento Nos volveremos a encontrar Y allí sí Que tendremos que digamos Dejarle que hable Bueno Como empezamos con todas Aquí ya tenemos enemigos Ya luchamos normal Y es un tema Se nos une para el combate Perfecto Habéis visto que ahora Podemos llevar Levantamos 5 miembros En el grupo de combate Podemos llevar hasta 6 Así que bueno Bueno Lo que quería hacer era Digamos Avanzar todo lo que pudiéramos Investigando un poco Los caminos Y ir avanzando ¿No? Poquito a poco Bueno De momento es básicamente Todo darle a luchar Luchar y hasta ¿Eh? A ver es que de momento Los combates No son nada dificultosos Hay momentos en el juego En este Suicoden Que sí que no sé Que hay como un aumento De nivel A ver Lo vemos aquí Vale Se nos ha abierto La puerta para el cofre A la entrada Si os habéis fijado Hemos visto unas ratas Que se iban Y allí también había Un botoncito Ese botón Tendremos que tocar Para que no nos abran El camino Digamos Pero queremos Que investigar todo Tenemos que encontrar Todos los objetos Que podamos Siempre cuidar Medellín Medicinas Perfecto De momento Vamos bastante bien Además Llevamos otro Personaje extra Quieras o no Hacemos bastante Más daño Llevamos a Esto es como un laberinto ¿Eh? Abremos Hacia donde nos llevan Estamos en la salida ¿Eh? Porque tenemos De eso para salir Ataque con un punto Poder real Vale Vamos aquí Luchando 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 Venga Hacemos un ataque Con un punto Ahora con Sialix Van todos Contra el príncipe Pero con George No hay problema Y levantamos Un poquitín Más Ah Vendremos Para acá Si acaso No sé Si vamos Bien Estoy intentando Mirar A ver Si encontramos Más copes Por si acaso Pero bueno No pasa nada Perfecto En el próximo combate Curaremos al príncipe Porque es el que está Es el que está Más tocado Me llevan todos Por el contrapríncipe A ver Aquí no hay nada Vale La ratio de enemigos Es bastante elevado Se han bastantes enemigos En este juego Vamos a meterle una de viento Vamos a curar No, no, no Es que tenemos solamente una Y me sabe mal Que no quiero estarlo aquí Bien, bien Shun Bien, vamos a investigar Aquí no Que no podemos ir Vale Aquí esto está bloqueado Me parece que por aquí Vale Armadura de cuero Tenemos una armadura A ver Equipo Vamos a equipárselo Armadura de cuero Vendaje No podemos Digamos Aquí sí Pañuelo Vamos a equipárselo Ah Leon Y haz ponerte guantes Nosotros Nos baja defensa Lo que sí que vamos a hacer Es Darse la Shun Para aumentar la defensa Lo que pasa Que este De momento lo perderemos Pero bueno Es una inversión de futuro Vale Vale Esto es donde estábamos antes Y parece que hemos investigado Bastante todo Vamos allá Bueno Perfecto Que máquina es Jorge Está a nivel 20 Están bastante niveles Por encima De nuestro Bueno Viendo investigado Ya un poco todo Tal como está Lo que vamos a hacer Es guardar aquí Me parece No sé si tenemos Que activar otro botón Ah Mirad Un momento Eso lo guardaremos aquí Subscribimos Sí Tenemos que activar el botón De la entrada Bueno Iremos para la entrada Entonces Iremos para la entrada Tenemos que activar el botón Tendremos un momento Si subimos también De nivel Tenemos experiencia Que nos viene bien 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 Nivel 12 de Leion Nivel 12 de Príncipe Rey Seeking Vaya Vale Vamos hacia aquí Vayamos Tenemos que bajar otro Aquí ya está Albert Perfecto Guay En nivel 12 Shun Perfecto Realmente Hemos hecho pocos combates De momento no juego A ver Aquí Se nos abre esta puertecita Vale Ahora sí Lo que haremos es guardar aquí Bueno Cuando terminemos el combate Porque hemos abierto la puerta esta Y lo guardaremos El próximo capítulo Pues continuaremos A partir de aquí Bien Se ha activado la puerta crítica ¿La habéis visto de la runa crítica? Que se ha iluminado la espada de Se había iluminado la espada de George A ver si es cuando se activa la runa esta De crítico Y meto el golpe de crítico A ver He metido 250 pico de daño Otra vez 248 Perfecto Tenemos medicinas Vamos a curar al príncipe A ver cuántas tenemos Objetos medicinas Objetos medicinas Tenemos 5 medicinas Son de momento lo tenemos bastante bien Vamos a guardar la partida Ya hemos completado el capítulo 6 de Suicoden 5 Ya veis que ahora se empieza un juego Ya te dejan más o menos Se ha empezado a poner ya En modo normal de juego RPG O sea Que combates y tal Explorar Hemos visto pues un buen capítulo Me he repasado un poco Lo que está sucediendo en Stormfist Lo que está sucediendo con los gladiadores Nos hemos ido con Shun El gladiador que hemos conocido antes A investigar A ver qué está pasando con los gladiadores Todo el tema este De la lucha clandestina En las arenas Y nada chicos Espero que os haya gustado mucho el vídeo Si os habéis dado like Si os ha gustado el vídeo Si no lo tenéis de dislike Suscribiros al canal Y darle a la campanilla Para que Youtube os habéis sido Cuanto me subiendo vídeos Y si os ha gustado Compartelo con nuestros amigos Si queréis en los comentarios Me dejáis si os está gustando la serie Si no os está gustando Cualquier duda que tengáis O cualquier cosa que me queráis proponer Me lo dejáis en los comentarios Y os intentaré responder Lo más rápido posible Y nada chicos Espero que os haya gustado mucho el vídeo Y nos vemos en el siguiente Hasta luego ¡Suscríbete!